Mi nombre es Alfonso Martínez Guerrero, soy el director del Hotel Laivacua Urban Resort San Miguel de Allende. Nuestro hotel ofrece unas instalaciones espectaculares, conservando la magia para hacer experiencias memorables a todos los que nos visitan. Tenemos un año y medio de haber abierto y ya también hemos ganado algunos premios muy importantes como el premio Versailles. Lo ganamos por ser el mejor hotel de Norteamérica en el 2019 y ganamos las cuatro estrellas de Forbes. Ambos premios nos ponen ya como uno de los mejores hoteles del mundo. En nuestro hotel, cuando hagan su grupo con nosotros, pues van a encontrar precisamente todo ese cariño, toda esa magia, todo ese entusiasmo que hemos guardado durante estos meses para todos ustedes. Definitivamente que las instalaciones son perfectas para cualquier grupo, ya sea de incentivo, de negocio, obviamente cualquiera de segmento maíz. Tenemos el salón más grande de todo San Miguel y la verdad es que de la región, con capacidad casi hasta de mil personas. Restaurantes de autor que tienen trayectoria internacional muy, muy reconocida. Entonces es una experiencia adicional que se agrega a la experiencia que se tiene en el grupo. Quisiera hablarles de la alianza que tenemos. Somos el primer spa en México que tiene una alianza con la compañía Natura Vice. La única marca a nivel internacional avalada por Forbes Travel Guide, una de las marcas de spa más premiadas a nivel mundial por la calidad de los productos y la calidad de sus tratamientos. Es un spa muy grande, está perfecto para los grupos que tengamos de incentivo, pues pueden pasar un rato a probar estos tratamientos que son espectaculares, que se diseñaron exclusivamente para nuestro hotel, definitivamente no pueden irse sin probar estos tratamientos que cargan toda la energía, toda la pila para volver a regresar a la vida cotidiana.